Lamento venir un par de minutos tarde pero tenía problemitas al poder acceder se me había caído el internet pero lo bueno es que ya se pudo restablecer el servicio y pues ya estamos acá that's that's what really matters uh thank you for being on time gracias por estar a tiempo y i truly appreciate that um today i mean tonight and one more class and basically we are uh we are over with this module okay uh okay rosa don't worry uh so that's a little bit of what we are being part of what we are going to be working on tonight and probably next monday we're going to like finish like everything tonight we're going to do just a feedback from the main topics that we have been discussing uh during the weeks so that's pretty much what we're going to be doing tonight ahora pues básicamente vamos a hacer un repaso general de los temas principales que hemos estado viendo y vamos a hacer un par de prácticas y vamos a hacer también un par de prácticas incluyendo a la práctica que tenemos pendientes incluyendo la práctica que tenemos pendientes so remember yesterday we did not finish the practice all right all right so give me a second no sé si me están escuchando bien porque no sé i think i'm having some kind of problems with uh with the internet okay let me check i don't know why i'm having these problems because i currently i got i don't have issues in here in the in the internet i need to check in a second close this and then close this page okay persisten los problemas todavía me han frisado ah that was that's queer that's extremely weird okay good okay all right so let's let's uh start with the attendance list eh vamos a comenzar con la lista de existencia entonces para luego pasar a la práctica que tenemos okay let me see all right amilcar gustavo okay there we go anna claribel no here okay anna maria anna maria presente ah okay well funny janet present ah okay Fátima Alejandra Fátima Alejandra Presente Presente All right, thank you Now Jonathan Alexander Present teacher, voy manejando Okay, all right All right Carla Benazir Present Okay Nathalie Vanessa Presente Okay, thank you Nubia Zulema Okay, let's see Ah, Nubia Zulema Are you there? Present Okay All right I don't know I don't understand When this thing is going on Let's see Romeo Alexis Is not here Rosa del Carmen Yeah She's on the way home Va de camino a casa Roxana Yesenia Roxana Yesenia All right It's not here Estefany Adeline Present Okay, thank you Estefany Lisset She's not here yet William Alberto Present Present Okay Good And the last one Present Okay, thank you William And the last one Giovanni Noemi Present Okay, thank you Giovanni All right I don't know If the problems Continues Todavía me están Escuchando cortado Por favor Me lo confirman Because I don't know If you're Like Watching Let me see If I can do something Just give me a second Please Okay Who's that? All right So I'm going to continue Then Okay Let's see Vamos a ver Si no tenemos tantas Dificultades Al conectarme Just give me a second It shouldn't be happening If things Not tonight In a second All right Me confirman Por favor Si pueden ver La presentación Y si todavía Me escuchan bien Se escucha mejor Hoy si voy a tener Una presentación Ah, okay Perfecto Si me están escuchando Cortado Por favor Me lo hacen saber Okay Porque si Estoy Se me acaba De desconectar El No sé Tengo problemas Con el internet Así que estoy conectado Con el Con Los datos Del celular Entonces Por eso es que Estoy teniendo Ciertas dificultades Okay Pero esperemos Que se pueda Solventar Este Este pequeño Inconveniente Right So just Let's see If we can finish This part All right Give me a second Okay Okay Como les mencionaba Espero me puedan Escuchar Let's Let's Start with this Videoconference 19 Básicamente Esta es la Videoconferencia 19 Tonight We're going to do The vocabulary Practice Ahora Como les mencionaba Anteriormente Va a estar Basado Más que todo En práctica En práctica De los temas Principales Que hemos estado Desarrollando En las clases De esta semana Tal es como El uso De There is There are The uses Of preposition Among others Entre otras So that's Basically Part of What we are Going to do All right In a second All right So Let's Start Okay Now We're going to Start With the Class Agenda Vamos a comenzar Con Habiendo Algunas De los puntos Más Importantes Que vamos A tener Para esta Videoconferencia Okay Adeline Podría Leerme Por favor Los puntos Que vamos A tener Esta noche Adeline Me Escucha Adeline Adeline Are you there Okay Creo que No me Escucha Entrecortado Okay Amilcar Me Escucha Entrecortado ¿Tú También? No Ahorita Yo no Se lo Escuche Muy bien Ah Okay All right Just Give me Give me A second I don't know Yo creo que Son Como Por cierto Fortes Ajá Ajá Okay I never Had This Problem Before Okay But Anyways I was Saying To Adeline Leerme Los puntos Por favor Que vamos A tener Los más Relevantes Esta noche Review From Previous Class Ajá Getting Direction Practice Okay Preposition Review All right Preposition Review There Is There Are Review Okay Very Good So Those Are Like The Most Important Things And Finally Exercise Okay Very Good Okay Good Give me A second I was Just Just Waiting For Those Things Okay Good Let's Start With The First Things That We Got For For Tonight And This Is Like Related To The Things And The Practice That We Were Doing Yesterday Bien Vamos A Comenzar Con La Práctica Que No Terminamos Básicamente La Clase Pasada I Think This Is Two Four Six Seven Okay Good Entonces Vamos A Comenzar Con Esta Práctica Okay La Clase Pasada Si recuerdan Básicamente Ustedes Se Reunieron En Parejas Para Poder Contestar Ciertas Preguntas Relacionadas Con Con Esta Información Okay Tenían Como Punto De Partida La Imagen Que En Grupo De Whatsapp If You Remember Them I Don't Know If You Finish Them No Se Si Las Lograron Terminar Who Was Who Was Missing Some Questions O Quien A Quien Les Hizo Falta Ciertas Preguntas Or Did You Finish All The Questions And Answers From The Previous Presentation I Mean The Previous Practice All Right Don't You Listen Okay That's Right Básicamente Les Estaba Hablando De La Última Actividad Que Estuvimos Haciendo Okay The Last Class Entonces Como Estuvimos Básicamente Contestando Las Preguntas Que Se Supone Ustedes Crearon Okay Pero Nos Faltó La Práctica Remember That Nos Faltó La Práctica Okay Tonight We We Going To Finish That Practice Entonces Ahorita Vamos A Finalizar Básicamente Con Esa Práctica Okay Lo Que Necesito Saber Es Que Si Finalizamos Las Preguntas Y Respuestas Like Everybody Or Is There Someone Is There A Group That Did Not Finish Ana María You Finish Ajá Milcar Nosotros Terminamos Pero Como La Forma De La Coordinada De La Dirección Pero Como Preguntas Preguntas En Si No Hemos Hecho Because The Practices Were Related To Questions Milcar Like For Example Tenemos Ese Era El Vocabulario Que Tenían Okay La Pregunta Era Bastante Sencilla La Pregunta Era Por Ejemplo Where Is The Bus Station Where Is The Library Where Is The Bookshop Entonces De Acuerdo A La Pregunta Así Era La Respuesta Que Usted Iba Dar Okay Como Punto de Partida All right Perfect A eso Es Lo Que Me Refería Okay Yeah Mrs Janet Do you Finish You Finish Those Things With Your Group Yesterday All right Perfect Natalie How About Your Group Do you Finish With That Yesterday Okay Nathalie Hola Terminaron Esa Práctica Ayer Es Si Okay Perfect Si Si Cuche All right Perfect Okay That's What I Wanted I Am Like Let's See Okay Creo Que Si Los Timos De Ayer Estamos Completos We're Complete So Let's Start With That Practice Vamos A Comenzar Entonces Con Esa Práctica Okay Ah Stephanie Ruth Is Coming Good That's Great Hi Teacher Hi Stephanie No Me Escuché Entrecortado Pues Ahorita No Tell me No Tell me No Es Que He Estado Teniendo Serios Dificultades Con El Internet Y He Viste Una Ya Ayer Si La Escuché Bastante Entrecortado Yeah Really I Don't Know Why Things Are Happening Como ya Nos Estamos Despidiendo Del Módulo Pues Por eso Es Ah And That Has Been Ah Qué Está Diciendo Sí Así Se Le Escucha Porque Por lo Menos Me Estaba Hablando Yo Solamente Escuchaba Tal Y No Sabía Si Era A Mí Que Me Hablaba Oh My God Really Por eso No Le Contestaba Porque Tenía Dudas Yeah That's A Big Issue All Right Ok Good Let's See That's Perfect In A Second Bien Cuando Me Escuchen Así Entre Cortado Entonces Escríbanme Un Mensaje Ok And Tell Me Teacher No Lo Escucho Ok O Lo Estoy Escuchando Cortado Just Let Me Know Así Estoy Yo Bla 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 Y Usted Está Así Como Que Que Estará Diciendo I Mean And That's No Fair Entonces No Es Justo Porque Va a Tocar Hablar Dos Veces And I'm Kind Of Lazy Tonight So That's Why All Right So What Are We Gonna Do Like Right Now We're Going To Finish The Practice From Yesterday Entonces A To To Come Now To The Práctica That To To Ayer As Actividad You Crearon Preguntas Crearon Respuestas Pero Nos Falta La Práctica Ok Ahora Bien Este Es El Vocabulario El Que Tienen Presente Ahorita En La En La En Es El Vocabulario Con El Cual Ustedes Crearon Las Preguntas Ahora Bien I Want I Want A Volunteer I Want A Volunteer Peer To Start The Practice Quiero Un Group Una Parejita De Voluntarios Para Comenzar La Práctica Who Can Help Me Out Nobody Jonathan 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 Ok Let's Start Alright Thank You Janette Thank You Alright Remember Three And Three You Got Three Questions And Janette Three Questions With Different Answers Ok Let's Do It Go Straight On Bona Street Then Turn Left Finish Street Okay Okay On Underground Station Go Right On Bona Street Block Is On The Corner Where Is The Cinema South Ghost Strike On Bona Street Block Then Turn Left In From Hospital All Right Good Yes Now You're Turn Where Is Where Is The Library Go Straight On Bona Street One Block Turn Left Next To Post Office Okay The Library Is Next To The Post Office Okay What Is The Bus Station Go Right On Bona Street Block Turn Time To Rice In Front Of Italian Restaurant Where Is The Super Market Go Right On Bona Street Block Next To Book Shop All Right Perfect All Right Nice So You Got Them Right Hey Where Where Are You Give Me A Second Okay So Thank You Janet And Thank You Jonathan You Did It Excellent Now Who Is Next Who Wants To Be The Second Per Volunteer Mrs. Ruti Okay All Right Who Were You Working With Con Fátima Ah Fátima Ah Con Razón Fátima Estaba Así Como Ah No No Estaba Estaba Minimizando La Pantalla Estaba Viendo El Mapa Sí Estaba Minimizando Para que No La Viera Ay No Vaya Inicio Stephanie Bye Where Is The Underground Station The Underground Station Go Street This Blonde Street Then To The Right In Front Of A Bookshop Where Is Cinema Go Train This Blonde Street Then Turn The Left And The Cairo Next To The Theater Y La Última Where Is The Library Go Train This Blonde Street Then Turn The Left Turn The Left Green Street Library Is On The Corner All Right Very Good Good No Problem All Right Now Fatima Yeah Fatima Where Is The Bus Station Go Is Right On Bon Street Turn Right On King's Road To Blocks Italian Restaurant Okay Where Is The Super Market Go Is Right On Bon Street Pacing The Roundabout And In In Front Of Police Station All Right And La Ultima Where Is The Book Shop Go Strike On On Bon Street Then To Right In Front Underground Station Next To Super Market Super 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 All Right Excellent All Right Thank you Mrs. Rutia And Fatima You Did It Excellent Now Let's See Ana Maria Okay You're Torn Me Es Que No Me Estaba Prestando Atención I Know You Were P Estaba Viendo Para Ver El Ah Ok Ah Por Cierto Vamos A hacer Un Pequeño Paréntesis Ahora Que Ya Me Escuchan Bien Que Creo Que Ya Se Solucionó Este Problemita De La Señal Listen Up Ya Todos A Todos Les Llegó La La Surve The Satisfaction Survey Right Perfect Muy Bien No 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 Ah Perfecto Si no Les ha Llegado No se Preocupen Les Va Llegar Ya Sea Mañana O A Más Tardar El Lunes Por La Mañana Aunque No Creo Probablemente Sea Mañana Ok Si Para Revisar El Correo Y Nada Ok Y En Whatsapp Tampoco No Tampoco Listen Up Para Ustedes Si El Lunes A Más Tardar A Las Diez De La Mañana No La Tienen Por Favor Me Lo Hacen Saber En El Grupo Ok Porque Es Importante Que La Tengamos Para El Lunes Por La Noche Ok 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 Cuando Lo Vamos a Hacer Here In Class Perfect There You Go Now Let's See Ana María How You Practice Who Were You Practicing With Amir Car I Guess Amir Y Rosa Del Carmen Rosa Del Carmen Rosa Did You Did You Go Home Rosa Ya Llegó A Casa Creo Que Todavía Va En El Transporte Por Eso Alright That's Why She With The Camera Off Ok Good Ok Entonces Cuando Cuando Ya Se Logre Conectar Ok Ahora Ana María Let's Practice With Amir Car Ok Yo Inicio Ok Y No Perdón ¿Cuáles Eran Las Suyas Milka Yo Solo Noté Las Mías La Mía Era De Hospital No La Mía Era El Hospital Y La Long Station Hospital Ok Where Is Amir Where Is The Hospital 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 Ok They Go To Strike And One Street In The Road About Take The Third Exit To A King Road The Hospital Is The Next To The Police Station Ok Excellent Ok The Booth Station Station Ok Post Right And The Bones Street One Block After The Traffic Life Next To The Shop In Shop In Front Of The Theater You Will Find The Underground Station Very Good Ok Where Is The Cinema Ok Go Strange But The Street For Two Blocks Around About To Left Kindle Road And Black In Front The Hospital Ok Go Go Stray Go Stray Stray Go Stray Go Stray Around About To Right Kindle Road And Block In From Italian Restaurant Thank Muchas gracias. You see, that's being a good student. Even she's running, that's great. Perfect. Let's do it as you were practicing yesterday. Where is the supermarket? Go straight on Bonnet Street, then go throughout the roundabout. The supermarket is behind the bookshop. Behind the bookshop. Behind, okay. Yeah. And where is the bookshop? Go straight on Bonnet Street. Two gloves later turn right for the King's Rock Street. The bookshop is in front of under... Okay. Very good. Yeah, you were asking each other two questions only, right? Yeah, now I remember. Okay. Yeah. Now I remember. Yeah, that's true. Es cierto, porque iban tres, eran dos y dos y dos. Okay. Great. Excellent. All right. Anyway, oh yeah, too late. All right. Anyways, let's see. Thank you, Milcar. Thank you, Ana María. And thank you, Rosa del Carmen. And she was running. Let's see who's next. Nubia. Ya le hizo pegar la carrera del día. You see? Gracias a mí, hizo ejercicio esta noche. That's great. Es bueno hacer cardio. Okay. That's good. A mí me tocó con... Está buena esa conversación. No, Tiche, pero no me recuerdo con quién. ¿Cómo se llama? Con quién estuve anoche. Ah, okay. Who was in pair with Anubia? Let's see. It was not... No, I think it was not Carla. Natalie, it was not you, right? Con Stephanie. Adeline. How you were with Adeline, right? That's good. That's great. Romeo was... Ay, Dios, se pusieron a chambrear ahí. No, fíjate que terminamos. Terminamos. All right. Carla, who were you practicing with? Carla? Who were you practicing, Carla, yesterday? Roxana, creo. No, con Joanny. Ah, with Joanny. All right. Who was practicing with Nubia? Let's see. Who was missing yesterday? I mean, everybody were doing that yesterday. Like, Rosada Carmen, that was not her. Nubia. Roxana. Were you with three people yesterday? No era un grupo de tres ese? No, solo estábamos dos. Es que, acuérdese que a mí me sacó el sistema, y estuve batallando para meterme, pero cuando ya me vine a meter solo estaba con alguien más. Solo habíamos todo. All right. All right. Now, I think I'm going to put you to work with William. I think William is going to ask just the questions and you answer to those questions. Yeah, because William was, I think William was not here in the practice yesterday. Probably they didn't act enough. And the Romeo didn't show up yesterday. Let's see. Okay, I will give you the, to the last time, to you. La voy a dejar de último, usted novia. Okay. Hace la práctica con William. Carla. Let's do the practice, Carla. Okay. Joanny. Hola. Voy a empezar yo. Okay. Le comienzo a preguntar yo. Voy a empezar yo. Okay. Where is Lee Rady? Lee Rady. No, es en sí. Lee Rady. ¿Cuáles eran las suyas? Las tres de último. Ah, ok. Entonces, where is bus station? Go to the streets, two blocks, and then turn, and then turn around the bus station, if in front of Italian restaurant. Ok. Where is the supermarket? Go to the street, the supermarket is next to the bus shop. Where is the bus shop? Where is the bus shop? Okay. Where to, where to block a street, the bus shop is in front of a police station. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Where is the hospital? Walk one block. Take the green street, his train left next to the shop. Okay. All right. All right. Perfect. Thank you, Carla. Thank you, Joannie. Thank you. Very good. Let's see who's next. Mrs. Adeline, your turn. Ay, no, teacher. Que barbaridad, teacher. Que último nos hubiera dejado. Vaya. Como solo chambriaron. Va, pues, su añosa. Mrs. Zurrutia, turn on your camera. I don't know what you're doing. Desde la cámara, mejor ve. Es que mi negrita es mi negrito. Ay, ayudo. Lo que pasa es que apagar la cámara mismo va a estar ahí medio durmiendo. Por eso es, huh? Sí, cabeceando estaba, teacher, en la hamaca. Oh, triste estoy, triste estoy. En la hamaca. Ella no me pusieron con ella. En la hamaca. Okay, okay. Va, pues, esos celos, esos celos, va. ¿Verdad? Vaya, Natalie. Where is the hospital? Go straight this street for three blocks. Then turn right and walk one block. The hospital is on the corner. All right, excellent. Where is underground station? Go straight on one street for two blocks. Then turn right, the underground station is behind the shop. Okay. Where is the bookshop? Go straight on one street for three blocks. Then turn right, then turn right, the bookshop is in front of the underground station. Okay, very good. Okay, ahora voy yo. Where is the bus station? Go straight, work three blocks, and turn right on Kimball in front of Italian restaurant. Where is the cinema? Go alone, walk two blocks, and turn left from a hospital. Where is the library? Go straight. Library. Go straight around the corner on Green Street. Okay. It's all, teacher. Ah, okay. Good. Excellent. I'm going to go to the teacher. No, teacher, no le digo más a decir. Qué valor, qué valor. No, no, teacher, no le digo más a decir. Ya lo tienen en 10. No, no, teacher, no sé así, hombre. Todo por la compañerita que está dando ahí mala vibra. Sáquela, mejor. Se lo vamos a dejar ahí a opción de Miss Esturrutia. ¿Se merecen el 10 o no? Lo voy a pensar. Mire, mejor a ella no le ponga 10 porque ella falta una semana clases. Bye, bye. Bye, bye. Golpe, bye. Bye, bye. No sé. No, no, pero se me va mal al desierto. Okay, okay. Ya, ya, ya. Mejor aplaquemos ahí los ánimos. No va a ser. A ver, teacher, a usted le gusta ver el mundo arder, ¿verdad? Pero no arder en él, vea. Obviamente. Como debe ser. Okay. All right. All right, perfect. William, are you there? Romeo, turn on your camera. Rosa del Carmen, are you still there? Okay. I think she's there. William, I want you to help me with the practice that Nubia is going to have. Nubia, you there? Yeah. Okay, Nubia. What were the words that you were practicing yesterday? ¿Cuáles eran las que usted estuvo practicando ayer? Y William le va a ayudar. Turn on your microphone, Nubia. Sí, las primeras tres. Pero igual cualquiera que me pregunte, yo, yo haré el intento de... Well, okay. William, I want you to ask three questions to Nubia. William, quiero que le hagas tres preguntas a ella con relación a este vocabulario utilizando la WS4, where? Ejemplo de ello. Where is the supermarket? Where is the library? All right? Thanks for that, William. Three questions. Okay, where are the bus station? Where is... Where is... Only one. Where is the bus station? Okay. In your neighborhood. Okay, all right. Good. Go straight, two blocks, turn right, on the King's Road, in front of the Italian restaurant. Ah, okay. Very good. Okay, um, which street is the hospital El Salvador? Oh. Okay. But in this case, William, William has to be, the question has to be, ahí me la mató. No, la pregunta tiene que ser con relación a este, a este vocabulario que tenemos acá en pantalla. Okay? Ah, okay. Yeah, es que ahí tiene un pequeño mapa, por eso es que está ahí. Like, like. Where is... Where is the library? All right, the library. Okay. Go straight, um, on the green, green street, corner, uh, library, in front of us office. Ah, okay, good. Uh, okay. Uh, one missing, there is one missing, William. One more. Okay. Um, where is the cinema home? Go straight on the Bonnet Street, two blocks, two right, uh, turn left, turn left. Uh, in front of the hospital. Yeah, it's in front of the hospital. Okay, all right. All right, very good. So, thank you, William, to help me out with Nubia. Nubia, that happens because you didn't remember who were you working with yesterday. All right, thank you, mister. And thank you, Nubia. Let's see. Um, I don't know, William, if you feel prepared to answer questions like that. Okay. Okay, Nubia. Hágale un par de preguntas, vamos a ver. Okay. Where is the supermarket, William? William? Okay. Um, go straight, uh, turn left, uh, around the corner. Okay, uh, but when you go straight, William, how many blocks do you have to go straight? Go straight? Uh-huh. Por cuantas cuadras? One block, two blocks, three blocks? Okay, um, go straight. Two, two blocks. Okay, very good. Um, between and the library and cinema. Okay, that place is between the library and the cinema. Okay, very good. Olivia, second question? William, where is the coffee? Okay. The coffee, the coffee is, uh, tour left, uh, two blocks, and, the coffee is, uh, on the street, on the street, on the street, on the street, on the street. Okay, turn left on the street. All right, might be acceptable. All right. Nubia, last one. Um, where is the police station, William? The police station is, um, around the corner. Around the corner, the police station is, uh, around the corner. The police station is, uh, around the street, on the street, on the street, on the street, on the street. Okay, all right, on the street. Okay. All right. All right. All right. Thank you, William. All right, ma'am. Thank you, Nubia, to, to help me out with him. Um, and let's see the last prayer, if I'm not mistaken. Um, Roxana, who were you working with? Roxana? Hola, hola, teacher. Hola. ¿Con quién estuvo practicando, um, las preguntas anoche? Roxana, where are you? Roxana, are you there? Hola, teacher. Hola, Roxana, ¿quién estuvo en la práctica anoche de las preguntas? Hola, hola, sí. Eh, con Nubia. You went with Nubia. Yo le dije Roxana. Hola. Ok, Roxana, Nubia le va a hacer las preguntas con las cuales estuvieron practicando, ¿ok? Está bien. Está bien. All right. Perfect. Hi, Roxana. Where is the, um, underground station? Do you listen, Roxana? Do you listen, Roxana? Do you listen, Roxana? Sí, sí, sí. Eh, serían las que me tocó, bookshop, serían bus, busshop, bus station y supermarkets. Ay, perdón. Ay, perdón. Sí, sí, sí. Sí. Excuse me, Roxana. Excuse me, Roxana. Okay. Where is the bus station, Roxana? Okay. Go along five block in from the supermarket. Ah, okay. All right. Okay. Where is the bookshop, Roxana? Where is the bookshop, Roxana? Where is the bookshop, Roxana? Go straight in front of the cinema Ok, alright Really cool Thank you Nubia It was double for you but you got the blame And thank you Roxana Ok, teacher Alright, perfect Now, putting aside that practice let's continue with the things that we got for tonight Ok, let's move on Bien, entonces ahora vamos a hacer un pequeño repaso de las preposiciones de lugar Prepositions of place that we were practicing during this week And the first preposition is on Ok Can somebody tell me what are the uses of on Podría alguien mencionarme en un voluntario cuando utilizamos on Please Yo Alright Nubia Ajá Chao On 4th Avenue On the corner Ajá On the street Ok Ok, good On 4th Avenue Vaya, según este ejemplo Ok, on 4th Avenue Tell me ¿Cuál es el uso de esa preposición on con relación a ese ejemplo? ¿Se acuerdan que les di un par de usos? Decía We use on with and bla 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 Direcciones específicas Ah, ok Direcciones específicas Teacher That's one of them Alright Very good Fatima Bien Para direcciones específicas Cuando incluimos inclusive el número de casa Ok O Mencionamos el edificio y todo cómo llegar a digamos el lugar donde trabajamos or something like that Cuando queremos dar nuestra dirección de casa también incluimos número de casa nombre de la calle or blog whatever you want to mention there Ok But it's very specific Y también es cuando mencionamos calles y avenidas Ok So I can say on Roosevelt Avenue You see on Let's see What can I say Las Chorras Street Might be possible Ok So So in that case we use on Remember that Ok Very good So Let's move on But for specific things Remember Ok That's when we use on Now In Let's see who can help me already with this Mrs. Adeline Léame los ejemplos por favor In El Salvador In El Salvador In the park In the neighborhood In the neighborhood Alright Very good Ok In El Salvador Ok Perfecto Natalie Con este ejemplo Ok This is an example In El Salvador Dígame Según este ejemplo ¿Cuál es el uso de in según este ejemplo? In El Salvador ¿Qué estamos mencionando ahí? Cuando decimos in El Salvador ¿Qué estamos mencionando ahí? In ¿Cuál es el uso según este ejemplo? Hola Ok ¿Cuál es el uso según este ejemplo Natalie? Ay no Ticho no me acuerdo Ay Alright Listen Listen Para países Para países Ok Very good Ajá Para países Exacto Natalie Ajá Para Ajá Mencionar países Ok Ejemplo Fronteras Yes Right Cuando mencionamos países Utilizamos In El Salvador Ok Nosotros podemos decir I live In El Salvador No usamos On No usamos At Usamos In Ok Now The second use According to the example It says In San Salvador Fátima Cuando decimos In San Salvador ¿Cuál es el uso? Lugar Específico Are you sure? ¿De verdad? No 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 mucho Pero San Salvador Creo San Salvador Itself What is it? Es un Departamento ¿Qué más? Vámonos Más corto No 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 sé Ok Fátima Vamos a ver Vamos a poner a Milcar Que le apoye un poco A Milcar ¿Qué? Thank you Fátima Prácticamente San Salvador Es un municipio Se ven como En los lugares abiertos Son lo que estábamos Viendo En el Pero todos esos lugares Que son Despedados Como El parque Un lugar como El cine Digamos Como estamos hablando Algo Abierto No Ok Very good Thank you Milcar Yeah Basically What you were doing What you were saying Is correct También De una manera Un tanto más Más fácil Así Más fácil In San Salvador Ahí solo falta City Acordemos Si hablamos de San Salvador Básicamente nos referimos A una ciudad Ok I like to put it Like that Entonces Recordemos Usamos In Para mencionar Países Para mencionar Ciudades O Pueblos Remember that Entonces Cuando mencionamos Una ciudad O un pueblo Usamos In Ok Para mencionar Un espacio cerrado That's In the park For example Ese es un espacio cerrado Por así decirlo Entre comillas O lugar Con Con límites O fronteras Por así decirlo Nubia O sea Sería como Sería como Estar Dentro de un lugar En específico Exactly Exactly Yeah Ok Like In the park Entonces Recordemos Cuando decimos In the park Es cuando estamos Dentro del parque Ok Estamos dentro del parque And we can say I am in the park Estoy en el parque That's one of things Si decimos I am on the park O at the park Probablemente No estemos dentro Probablemente Estemos a las afueras Cerca del parque Ok That might be Like possible Right Pero cuando decimos In Es cuando estamos dentro Alright In the neighborhood Recordemos Es un lugar con Límite Ok Y a pesar de que Digamos No nos vemos A simple vista Ok O no O no solo porque decimos Límites O Like Close space Va a ser un lugar Con With walls Right No A lo que nos referimos Es que tiene Su cierto Límite O frontera Por así decir Ok So mientras estamos dentro Podemos decir In the neighborhood Remember that Teacher Ya cuando estamos en un espacio Cerrado Like A room Como un cuarto Ahí es In Ok In the room Fátima Entonces lo podríamos usar Como para mencionar Una frontera O como No frontera en sí Sino un lugar Que tiene un límite Como frontera Estempo Cada municipio O cada Vámonos un poco más Más general Cada departamento Tiene un límite En el mapa Ok Entonces Entonces básicamente Por eso es que usamos Esa preposición Para mencionar Ya sea departamentos Ciudades Pueblos Ok Ok Límite Thank you No hay límite en sí Sino Lo que está dentro De ese límite Very good So that's The use of In Now At Alright At It says At the meeting room At work At the bank Aquí es cuando ya mencionamos Un lugar específico Donde nos encontramos Específico Ok Cuando estamos en un lugar Bien específico Y lo mencionamos Acá Escuchen bien Con at A veces no importa Si el lugar es encerrado Pero si es un lugar Bien específico Digamos Si es un lugar Que hay ciertas secciones Como en una empresa Si hay ciertas secciones Que están divididas Salón de conferencias Salón de Informática O like Things like that Entonces Y mencionamos Uno de ellos Y decimos I am in For example I am at The conference room Yo puedo decir I am in Conference room Pero generalmente Cuando hablamos De algo bien Específico Dentro de una compañía Especialmente Cuando hay muchas secciones Y decimos At I am at The conference room Allí estamos siendo Bien específicos Ok Y nos Includaríamos Más con el uso De at Ahí Cuando estamos Mencionando lugares Bien específicos Ok Supongamos que Ana María Va llegando al banco Con esa actitud positiva Que le veo ahorita Ok Y yo le digo Ana María Where are you at? She's gonna say I am at The bank Ok Porque está justo ahí Ok That's That's one of the things Entonces Así es como vamos a utilizar Esta preposición Ok Para lugares bien específicos Donde nos encontramos O donde más O donde alguien Más se encuentra Ok Por ejemplo Ustedes ahorita Pueden decir I am at home Estoy en casa Ok A very specific place Un lugar bien específico Amilcar You were about to say something? Sí Tengo una pregunta En el caso Poniendo el ejemplo Siempre del banco Cuando ponía el ejemplo Dijería Se le puede colocar Si ella está Estamos todos Dentro del banco Digamos Y Donde está ella Usted puede decir At the cashier Por ejemplo Yes You can say that Porque ahí es Ya prácticamente Es parte del banco Y está en una zona Bien específica We can say At the ATM Or at the ATM All right All right Perfect There you go Now let's move on Bien Bien Entonces avancemos This is just a general review Remember Now Vamos a hacer una pequeña práctica Ok De llenar ciertas oraciones A really easy practice It says Complete sentences Using in At Or on Ok Good I want this You to do it On your notebook Bien Quiero que estas oraciones Las completen En sus cuadernos Ok Colocando la preposición Que mejor Acompañe Cada una de ellas Ok Decimos They are sitting Y luego tenemos The table Ustedes ya lo saben Si van a utilizar In Van a utilizar At O van a utilizar On Ok That's up to you Ok Let's do it Let me know When you finish This is a really 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 Thing Are you sure Willem Yeah All right Let's see It's not in the manual Ok 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 This is a good way To start Doing this Ok 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 Gracias. Gracias. All right, perfect. So the rest, let me know. When you finish. Yes. 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 No problem. Me lo hacen saber cuando hayan terminados de anotar todas las preguntas en sentencias y las oraciones para poder desconectar un poco la presentación. Un rato la presentación y pasar a asistencia. Finish. OK, perfect. Finish. Excellent. Finish. Finish. Good. Ahora. ¿Quién no ha terminado? Who has not finished? Describir. OK. Excellent. Finish. Perfect. Finish. All right. Excellent. Bien, entonces voy a voy a dejar de compartir un momento mientras terminan de corroborar la información que tienen. voy a pasar asistencia. Voy a pasar asistencia. Let's see. Let's see. Ana María. Present. OK. Excellent. Stephanie Jeanette. Present. OK. Good. Fatima Alejandra. Present. OK. Good. Good. Jonathan Alexander. Present. OK. Good. Nathalie Vanessa. Present. OK. Nubia Zulema. Present. OK. Good. Romeo Alexis. Present. OK. Excellent. Rosa del Carmen. Present. Very good. Roxana Yesenia. Hey, where is Roxana? Did she disconnect? Sí, se disconnected. Ah, yeah. She's getting with problems. Stephanie Adeline. Present. All right, good. Stephanie Lisette. Present. Okay, good. William Alberto. Present. Okay, very good. And Joannie Noemi. Present. Okay, very good. Let's start with this. Give me a second. Ah, let's see. Where is? Hey, where is Stephanie Routia? Ah, yeah. In here. ¿Todavía me escucha cortado? Eso fue hace rato. Ay, yes. Por eso le pregunto si todavía. No, ahorita ya no. Okay, good. Es que cuando está en la presentación, no suele caerme el mensaje hasta después. Ah, that's why I cannot see it. All right, perfect. Okay, let's corroborate the information that you have. You were supposed to finish. So, let's do, or let's see how you got. I'm going to start with Fátima. Fátima, read the first example and tell me your answer. They are sitting on the table. Okay, does everybody have on? Todos tenemos on. ¿O hay alguien que tenga is or at? On. On. No tengo in. In. ¿Por qué in, Amilcar? Porque está sobre su entierro, por eso. Ah, pero cuando decimos estar sobre una superficie o algo, es on. 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 Okay, Amilcar. Toda cosa de la que hablemos y está sobre una superficie, va a ser on. Okay. Very good. Now, example number two. By the way, thank you, Fátima. Example number two, Janet. Okay. Read it. I want to spend a year on Brazil. On Brazil. Okay. ¿Alguien que tenga otra preposición aparte de on? In. 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 Come on, Janette. País. País. Recuerden, Janette, cuando mencionamos países, es in. Okay. Es in. Very good. Okay. Okay. Example number three. Amilcar. The milk is not in the fridge. Where is it? Ah, okay. Very good. ¿Alguien que tenga otra preposición aparte de in? ¿No? Ad. Yo tengo ad. Ad the fridge. Ad the fridge. Dentro del refrigerador. Okay. Entonces, si lo dice así, dentro del refrigerador, en ese caso sería. ¿O fuera? Sería in. No, listen up. La otra preposición con la que podríamos utilizar ese tipo de oración, Adeline, sería con on. Cuando estuviese sobre. Okay. Sobre. El fridge. Okay. Si utilizáramos on, significa que está sobre la refre. Okay. La leche está sobre la refre. Es in. Okay. Esa ahí sería in. Exactly. That would be in. In the fridge. Okay. Let's see. Next example. Rosa del Carmen. Rosa del Carmen. It's theater, office, on first floor, on second floor. You've got on. Yes, on. On. Okay. Does everyone has on? I mean, does everybody have on? Ad tengo yo. Ah, you've got at. Yo también. All right. You've got at. Listen up. Yeah. In this case. All right. At is correct. Okay. At is correct. But on, it will be more suitable. Okay. On. Why? Because in that case, we are talking about levels. Okay. Cuando hablamos de pisos, con relación a niveles de un edificio, generalmente es más usado on. Okay. Aunque at es para mencionar cosas específicas también. But in this case, it says, Peter's office is on a first floor or a second floor. Right? So, in that case, es más usado, sería más usado en este tipo de preguntas on, en vez de at. Okay. Básicamente, at lo usaríamos cuando ya sabemos dónde está o cuando ya mencionamos el lugar específico. Okay. Si ya tuviésemos que es first floor, okay, of if we were talking that it would be the second floor. All right. Thank you, Rosa. Now, next example. William, read the next one, please. Is this floor in the bed? All right. Good. Oh, I got that. All right. In the bed? Yo tengo un. Yo tengo un. Un. Un? All the bed. All right. All right. Yo tengo un porque es encima. Listen up. Listen up. Okay. Both are correct. When we talk about bed, both are correct. Okay. In and on are used with the word bed. All right. So, then both are correct. Si decimos in, we got a very close space where we sleep, okay, or we lay down. And we got on porque es sobre. Okay. So, both are. Okay. So, if you got on, that's correct. If you got in, that's also correct. Okay. Okay. Good. Let's continue. Let's see. Joannie, help me out with the next one. Please put that clothes in the closet. Please put that clothes in the closet. Mm-hmm. Very good. I hope everybody got in because that's the one. Okay. In. Porque es dentro de. Okay. In. And the last one, Jonathan. I see the last one. How easy, right? At. Yeah. En ese caso acá, sí, ya no puede ser on, ya no puede ser in, sino que es at. Okay. Okay. ¿Por qué? Porque estamos preguntando sobre un lugar bien específico. En este caso, home. Okay. At home. Very good. Now, let's continue. We have already finished that practice. Okay. Bien. Dejamos entonces de lado un poco el uso de las preposiciones. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los usos de there is plus singular nouns. Or singular countable nouns. There is plus singular uncountable nouns. And there are. That in this case is plural nouns. All right. Let's see. Who has not participated in this thing? Carla, help me are reading the example number one. Okay. There is an ATM across the street. Thank you, Carla. There is an ATM across the street. Hay un cajero automático al cruzar la calle. You see? So, we got there is cuando hablamos de cosas contables. Okay. Cosas contables en singular. En este caso, según el ejemplo, es algo que podemos contar. Los cajeros los podemos contar. Okay. That's why in that example, we're talking about only one. That's why we use there is. Next one. Romeo, read the next example, please. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street. Okay. Thank you, Romeo. Well, there's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and 4th Avenue. En este caso, ¿de qué estamos hablando en la oración? Listen up. Recruitment center. Okay. Centro de reclutamiento. Okay. O entrenamiento, as you want to say it or as you want to call it. All right. So, in that case, we're talking about only one place. So, por eso utilizamos there is. Solo que ahí, there is, está contractado. Está contractado el there plus one form of the verb be. Más la forma del verbo to be, que en este caso es is. Okay. There's. Esa es la pronunciación. Listen up. There's. Now, the last example, Nubia. Read it, please. Read the last example, Nubia. There's no clothing factory around the corner. Okay. There's no clothing factory around the corner. No hay una. Okay. Máquila, por así decirla. Okay. Esa máquila. Al doblar la esquina. Acosté a la cama. Okay. So, in that case, the sentence is negative. This sentence is negative. Okay. ¿Y qué hacemos para formarla negativa? Si ven, simplemente le agregamos no. Okay. ¿Dónde? Entre el noun, el nombre. Okay. En este caso es clothing factory. Y la forma del verbo to be. Okay. Que en este caso sería is. Okay. Good. Let's continue. Give me a second. Now, the uses of there are. Okay. With there are. Remember, when we use there are, we're talking about plural things. Let's see who can help me out reading. Ana Garcia. Ana is here. Ah. Interesting. Thank you for being here and connect, Ana. Read the first example, please. There are a lot of companies down the street. Okay. Perfect. There are a lot of companies down the street. Hay muchas compañías sobre la carretera o al cruzar o al ir por la carretera. Okay. O al bajar por la carretera. That's the translation. Very good. So, en este caso acá, ya estamos hablando de muchas compañías. Más de una. Entonces, por eso utilizamos there are. Remember that. Now, let's read the second example. And for that, I want the help of Mrs. Rutia. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Okay. Excellent. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are some supermarkets on the right and right and left side of the street. Okay. Easy. So, we got some supermarkets. En este caso, algunos supermercados. Right. So, in that case, that's one of the ways how to use there are. Aquí, pues, ya estamos usando los quantifiers. Si recordamos, okay. El uso de los quantifiers. Recordemos que usamos los quantifiers cuando básicamente estamos hablando de ciertas cantidades con relación a los nouns que usamos. Ciertas cantidades, pero de manera general. En este caso, si decimos some supermarkets, algunos, acá simplemente tenemos el conocimiento que son pocos, solo son algunos, pero no tenemos un número exacto de cuántos son. Okay. Entonces, en ese caso, utilizamos los quantifiers para dar a conocer cierta cantidad de algo, pero no siendo específico. Okay. Si queremos ser específicos, usamos, ahí sí usamos numbers, los números. Okay. Remember that. En ese caso, si queremos ser bien específicos, podemos decir, there are five supermarkets. Okay. On the right and left side of the street. Ahí sí estamos siendo bien específicos. En cuanto a la cantidad de supermercados. Pero cuando usamos los quantifiers, simplemente damos un dato en general. Okay. Que ya sean pocos, algunos o muchos, dependiendo del quantifier, que utilicemos. All right. Let's see. And the last example. Natalie, read the last example, please. There are no hospitals on various streets. No hay hospitales en la calle Barrios. So, you see? That case, we just write down the word no between the name, that in this case is hospital, and the form of the word to be, that in this case is R. Okay. And let's start the practice. It says, complete the sentences using there is and there are. This is easy. Y me seco. Bien. ¿Qué quiero ahí? Que lo complementemos con los usos de there is or there are. Según corresponde. Okay. Let me know when you finish. Let me know when you finish. No, no, no. No. No, no. No. Do you like cats, people? And everyone is like, no, I don't like it. See. A lot of people says, no, okay. Do you like dogs? No, I don't like the animals. Can you guess how many cats do I have in my house? How many cats do you think I have in my house? I think we'll have two cats. Two cats. ¿Quién da más? Yo digo, yo iba a techar que se va a tener uno diez. All right. ¿Quién da más? Really? En serio. Yeah, I mean, those little cats are my babies. Son poquitos. Son diecisiete. Diecisiete gatos. Tiche, ¿por qué tanto? Por Dios, me vuelvo loca yo ahí. The thing is that this is, I mean, the house is big. So, the land is kind of big as well. So, tienen suficiente espacio donde anden. Digamos que la casa es un tanto grande, el terreno es un tanto grande también. So, no se ve. No, ahí tengo una mansión, pues. ¿Ah? No. Está tiempa. Qué envidia, Tiche. Qué modesto. No le da caso, Tiche. Ella es envidiosa, sí, ella. Sí, sí. Acostúmbrase a los comentarios, ya. Y el Tiche, y el Tiche ahí humildemente dice. Aunque soy, digamos que acá mi esposa es la que es amante a los gatitos más que todo. Pero yo me inclino más por los perros. Dogs. Johnny, los gatitos son bonitos. Tengo dos hermosos pitbulls. Pitbulls. Yes. Those are like the ones I do really like. Pero no son bravos, Tiche. No. Ah, soy bueno. Claro que un pitbull sea bravo, de hecho. A no ser que uno lo haga así, ¿verdad? Ajá, por eso. Ajá, por eso, pero sí. Bueno, le digo porque la mayoría de gente quizás los tiene por eso, porque son agresivos. Pero así depende cómo se, desde pequeños se socialicen con las personas. Es la forma como los educan. Porque estos acá duermen, los gatos duermen encima de ellos. Ay, qué chido. Qué chido. Nunca ha pasado nada. Extraordinario, of course. Okay. Let me know when you finish, right? ¿Terminaron? Finished. Yes, me chido. Excellent. All right. I'm going to start with Ana Maria. Read the first example, Ana Maria. There is a bag on the table. Okay. There is a bag on the table. Very good. Let's see who's next. Adeline, second example. There is a calendar on the wall. Okay. Very good. There is a calendar on the wall. All right. Excellent. Let's see. Next example. Jonathan. There are two posters in my room. There are two posters in my room. Okay. Very good. Let's see. Giovanni, read the next one. They are... Well, they are tread called... Cushions? Cushions on the sofa. On the sofa. Okay. Very good. And the next one, Janet. Okay. There is children in the yard. Okay. Read that again, please. Leala de nuevo. No me escucho. There is children in the yard. There is children in the yard. Hmm. It's children. Okay. Why you have there is? Okay. There is... Oh, no. No. No, I... Plural. Okay. All right. ¿Alguien tiene... ¿Todos tienen there is también como ella? No. Yo no tengo there are. There are. Okay. En este caso, Janet, es there are. Porque la palabra children es plural. Niños. Ah. Okay. Yeah. Remember that. Entonces, este de hecho es un nombre regular. Recordemos. Child. One letter kid. Right. Entonces, child es uno. Children, ya es más de uno. Okay. Child, niños. Children. Niños. All right. Good. And the last one. Romeo. Read the last one, Romeo. Okay. Read it. Read it. A lot of people in the park. Read it again, please. They are. There are a lot of people in the park. Okay. There are a lot of people in the park. Okay. Very good. Yeah, Romeo. That's there are. Because we're talking about more than one person. Porque estamos hablando más de una persona. En este caso, con el quantifier, a lot of, significa que hay muchas personas. Okay. That's more than one person. Okay. Now, what are we going to do? Vamos a hacer una pequeña práctica. Okay. With all those topics that we have been doing, we're going to do a practice. Voy a dejarme compartir pantalla. Dime a second. Dime a second. Dime a second. Dime a second. I'm going to try to open my manual. Alright, so we were doing page 41, 42. Okay. Alright, give me a second. All right, that's what we're going to be doing. Listen up. Since we have already finished the practice on the manuals. We've got this one. And another one. Yeah, we're going to move on to the next. Yeah, this is the one. Vámonos entonces a la página. Let me see. Let's go to the page 46 from your books, from your manuals. Let's go to the page 46. Okay, 46. In there you will find it and it says. Teacher, yo no lo tengo. Lo puede compartir. Okay. All right. No problem. Ahorita lo compartimos. Mis compañeritas no han querido compartir el libro. Ah, really? No, teacher. Usted lo pasó en PDF al chat. No sé por qué la compañerita no lo descargó. No sabe. Es cierto. Es cierto. Esa es falta de interés. No, 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 no me remedes. No me remedes, señorita. Es cierto. Falta de interés. No, porque no es lo mismo tener los kibes y estar viendo lo que el teacher dice. Por eso, hija, para eso tiene una copo, niña. Ah, la impresión es un cara ahora. No, no, listen up. Listen up. It says, how to use prepositions of place. That's the main topic that we're going to have for this page. It says, addresses and places. Tenemos prepositions of place in here. Y tenemos algunos ejemplos de preguntas al igual que respuestas. Okay. Related to these things. Example of it. Where is the park located? It says, it is located among many places. Está ubicado entre muchos lugares. Esta es la otra palabra que les mencionaba. Okay. ¿Qué solemos usar? Nosotros solemos usar between cuando decimos entre, pero de dos cosas, dos lugares o dos personas. Okay. Between. Ahora bien, cuando estamos entre varias personas, o estamos rodeados de varias personas, más de dos personas, o estamos entre más de dos lugares, o más de dos cosas, ya no decimos between. Decimos among. Y sería esta palabra. This one. Among. Okay. Y ahí esa significa entre, pero de más de dos lugares, más de dos cosas, o más de dos personas. Okay. Remember that. Between, entre dos, among, entre, más de dos. Okay. That's the way how it works. Okay. Help me at reading this. Rosa, help me at reading the question. This question. And Stephanie Rutia is going to help me out with the answer. Where is this rural palace location? Thank you. It's located on various streets in front of the park. Okay. Okay. Esa es la propia. Ya. Entonces, en este caso, en este tipo de ejemplos, si ven, utilizamos ya en la respuesta it's. It's. ¿Por qué utilizamos it? ¿Por qué creen que utilizamos it? Porque estamos hablando de un lugar, una costa. Exacto. En este caso, no estamos hablando de ninguna persona. Okay. No podemos poner un pronombre como he o she. En este caso, el it omite, básicamente, nos omite el colocar the sport palace. Entonces, toda esa palabra, toda esa frase, la omitimos y solo colocamos it. ¿Por qué? Porque ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, como estamos hablando de un lugar, ya el it reemplaza el nombre de ese lugar. Entonces, por eso decimos it is o it's, tal y como está ahí, located on various streets in front of the park. Okay. Good. Let's see. Joanie, read the next question and Natalie is going to read the answer. What is this first? No, sería el otro, el de arriba. No, this one. Look. Ah. Where is the small locator? The mall. It's located near the restaurant. All right. Thank you, Natalie. And thank you, Joanie. Yeah. Where is the mall located? Ah. It's located near the restaurant. ¿Dónde está ubicado el mall? En este caso. Ah. Está ubicado. Cerca. Near significa cerca. Okay. Near the restaurant. Cerca del restaurante. Okay. Good. Now, Ana María, read the question and Amilcar is going to read the answer. Where is the church? Where is the church? Okay. Very good. It's located past the school. Okay. Thank you, Amilcar. Yeah. It's located past the school. Okay. ¿Dónde está la iglesia? Ah. Está ubicada al pasar la escuela. You see? Past the school. Very good. Now, what are we going to do in the practice in here? Look. Dice. Complete the conversations using a preposition from the box. Cualquiera de estas. Along, in front of, behind, next to, between, across, past, and under. La mayoría de estas, o casi todas, ya las hemos estado viendo durante la semana. Okay. Creo que la única que no habíamos visto es past. Esta es al pasar. Okay. Pero las demás ya las habíamos mencionado. Okay. Dice. Complete the conversation using a preposition from the box. And then it says go to page 39 and look at the map. Bien. Viendo el mapa anterior de la página 39. Okay. Y nos referimos a este mapa. Let's see. I will show you up. Este mapa. This map. The one that you have in here. Vamos a responder. Okay. Vamos a responder a estas interrogantes. These ones. So, básicamente son oraciones. No, no, no. Not questions. Dice. This poor palace is. Y luego dice the bank. Okay. This poor palace is. Y luego tenemos the bank. Ahora bien. Nos vamos a la página. Y buscamos acá. ¿Dónde está? This poor palace. Ah. Y nos damos cuenta que está acá. This poor palace. Okay. Good. Ahora bien. Ahora tenemos que ver dónde está el banco. Acá. Bank. Básicamente lo tiene, por así decirlo, en frente. Va. Pero vamos a ver. Tenemos, ¿qué preposiciones tenemos ahí? In front of. Along. In front. Along. Behind. Next to. Between. Flat. Under. Under. Ah. Okay. Good. Entonces ustedes van a escoger cuál de las preposiciones acá es la que mejor complementa a esta oración. De acuerdo al mapa. Okay. Okay. All right. Good. Let me know when you finish. Okay. Just let me know when you finish. Okay. Let me know when you finish. Okay. Let me know when you finish. Okay. 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 ¿Qué pasa? let me know when you finish by the way mrs urrutia uh did you finish writing this le puedo poner el mapa si no tiene la el el pdf le puedo poner el mapa si si por favor si terminamos de escribir entonces acá si ok there you go ahí está thanks teacher okay now let me know when you finish oh 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 i guess nubia finished oh 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 give me a second i'm gonna go right now to the question oh 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 i will i will i will send it after class ya no le escucho ahorita ya ya empezó a llover muy muy fuerte acá oh 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 o sea que como quien dice acá se forman las tormentas y allá van a caer oh 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 my god algún día va a llover acá algún día mientras tanto a seguirnos salcochando ok um you finished una maria terminó de 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 escribir las oraciones ok uh let's go back to the to the page 39 bien para los que tenían también del mapa acá están so let me know when you finish ah por cierto listen up como me tardé cuatro minutos debido a los problemitas que estaba teniendo con 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 el internet no les importaría si nos quedamos cuatro minutos más aparte de la hora please just in order to to fulfill their date a hundred and twenty minutes hey novia no diga que no oh oh my god como es novia no está bien está bien ok all right novia novia ticher sin más ha hecho en otras sesiones como fue como fue no lo escuché como fue jonathan i didn't listen i didn't listen to you i know si si fue fue debido al internet and i was like oh my god no y así como que como ya es de las últimas clases ya no quiere el internet but finally i mean at least it worked bueno por lo menos ya funcionó that's that's really good yeah because i want to finish this 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 module this coming i mean monday si todo sale bien así que ya el lunes a esta hora estamos diciendo bye bye y cuando inicie el otro ticher i don't know pero probablemente sea de esta semana que viene a la siguiente si ya todo está enviado los los papeleos ya por parte de recursos humanos si lo más probable es que cuando mucho una semana una semana wow ok ya así que para que no haya mucho lapso de entre el otro that would be great si ticher porque si no ya no vamos a caer después y eso nos habrá olvidado todo exacto entonces les quiero ver así un par de meses adelante los quiero ver ya en un módulo más pesadito y que solo estemos hablando inglés y no spanish ticher y usted tiene otro grupo aparte de nosotros no solamente no no quiere vos con nosotras es suficiente vaya dolor de cabeza que le damos al sur pero usted usted da clases también a otros cursos de inglés un poco más avanzados yes o sea que cabe la posibilidad de que nos volvemos a reencontrar de aquí claro que sí por eso les digo que a futuro nos vamos a volver a encontrar en un módulo más avanzado no problem ahí sí vamos a estar full english yes ahí sí le voy a poder decir Ana María Ana María turn on your camera please and pay attention además que yo siempre tengo prendida mi cámara ay a ver entendió that's good Ana María I'm just messing with ok hoy fue su día libre Ana María ah por eso estaba temprano that's good por eso estoy temprano porque a veces justo a las 8 a veces estoy contra bien el trabajo yeah it's true ok all right did you finish ok perfect so let's let's corroborate the information that you have ok let's go go to the page 39 give me a second 46 if I'm not mistaken where's page 46 oh yeah this is the page ok good now let's let's check ok the information and Carla is going to help me with number one Carla can you please read number one ok teacher the sport palace is in front of the bank ok the sport palace is in front of the bank todos tenemos esa in front of the bank yes ok very good now number two William yes remember two please ok the city hall is between the church and book work ok very good I guess everybody got between and that's the correct preposition ok very good William now number three Ana Garcia ring number three please the restaurant is next to first avenue all right the restaurant is next to next to first avenue vamos a ver quién más ok Ana María thank you vamos pero vamos a revisarla bien alguien más tiene algo que no sea next to yo yo le puse alone yo también yo también que significa alone a lo largo a lo largo de a lo largo de very good esa es la que va ahí Ana María ok Ana García ok esa es la adecuada ok a esa oración alone ok a lo largo de la primera avenida ok there you go now number four that's gonna be the last one Natalie ok the crush and the city hall the torch are and the city no teacher esta palabra siempre me ha costado imagina que iba a decir eso eso no me lo podía que 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 malo que malo que soñando ya con el crush teacher no teacher es que siempre me daba problema esa palabra no sé porque siempre la no en serio siempre la confundo remember church ok church ok the church and the city hall are in front of the park in front of the park ok in front of the park might be possible and otra opción que podría ser behind behind between no en este caso no podría ser between porque para ser between tendría que ser eh eh tendría que estar en medio de los dos lugares as as yeah behind 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 no under 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 that challenge and the city hall are on second avenue next to the park ah but both of them are okay it might be behind okay behind but another one listen up pero si nos vamos al mapa let's see 39 if I'm not mistaken of course 39 ah let's see si vemos acá en el mapa okay tenemos church y tenemos city okay in here where is the park it's in here que lo separa second avenue entonces no sé quien me acaba de decir across pero esa es la es la otra que podemos utilizar across al cruzar la calle okay across very good that that will be the the one that we can use in here okay so la oración sería the church and the city hall are across all right that will be like that not not actually let me see ah tenemos park acá no entonces no i was wrong entonces si estaba estaba equivocado porque porque acá tenemos across the park no podría ser across porque tenemos the park acá entonces al final no puede no podemos decir al cruzar el parque yo le puse sobre la calle behind yo le puse alone okay and that will be alone podría ser otra posibilidad alone okay porque behind no ah and we might have behind okay the church and the city hall are behind the park si también cabe la posibilidad de que sea behind right behind detrás del parque si lo vemos hacia abajo it might be behind as well all right pero en este caso que yo vengo desde allá ok that will be possible that will be a possibility okay all right perfect so listen up so con esta práctica básicamente hemos like finalizado esta esta let's see esta videoconferencia déjenme voy a dejar de compartir acá and i just want to say something before we go listen eh antes de irnos qué tal cómo vamos con lo de las tareas en la plataforma cuánto hemos hecho are we are we are we are we ah sí lo voy a decir lo voy a decir en general yo sé que la gran mayoría ya me ha finalizado las tareas ¿quién no me ha hecho hasta el día 4 de la unidad 4? la tarea 4 ¿quién le falta todavía hasta la tarea 4? que la tarea 4 no es como un material que no he visto es un material ajá Ana María Fátima dice lo mismo yo ahora lo vi y eso no lo he visto ajá ok that might be acceptable solo que igual acá como es una era una herramienta de retroalimentación everything la práctica pero bien it's ok lo que me refería es que para los que no lo han culminado les pediría de favor que para esta noche si me la pueden hacer después de clase estaría más que perfecto ok para que así ya el lunes ajá la 4 ya sí para el lunes básicamente ya solo nos quedaría con la tarea 5 y si recuerdan también nos quedaría el examen ok el examen final el examen final como les mencionaba lo podemos hacer durante el día lunes ok tienen todo el día para poderlo hacer y parte de la noche ese no lo vamos a hacer acá en clase lo pueden hacer ustedes durante todo el día y no hay ningún problema ok no problem about that lo que sí les pediría de favor es que no me dejen las tareas o no me dejen ese examen para después de lunes ok por así decirlo el martes porque si ya el lunes en la noche a medianoche o antes de medianoche yo tengo que subir ya todas sus notas ok y cuando digo todas sus notas son todas en general ok porque si ya el martes por la mañana ya van a hacer revisión general ok de quien lo voy a volver a ver en módulo 1 y quien va a avanzar ok no 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 entonces sí este así para no para que ustedes también no se sientan que que los estoy ahí hostigando cada rato mire haga el examen mire haga la tarea ok entonces como Ana María ajá Nubia y share dos cosas una en qué momento se nos va a hacer saber de si hemos pasado o no dos como se llama le dan comprobante a uno del curso que uno ha pasado le dan algún comprobante sí tengo entendido que si dan una especie de comprobante ok cuando estaban en las clases presenciales le daban un diploma probablemente it would be like the same with this con respecto a si pasó o no good good question listen up para poder aprobar hay cosas bastante esenciales o importantes entre ellas están que las notas en la plataforma tienen que estar como mínimo en un 80% como mínimo ok entonces como pueden verificar eso ustedes sencillo se van a la sección de progreso en su plataforma y ahí ustedes van a ver el progreso que ustedes han tenido ok ahí les aparece un progreso general y un progreso específico ya en secciones ok con respecto a lo de la asistencia digamos que la gran mayoría por no decir bueno si la gran mayoría porque no puedo decir todos pero si la gran mayoría ya ronda el 80% de la asistencia entonces eso es lo requerido por INSAFOR para poder acceder ya al módulo 2 como mínimo el 80% de las asistencias entonces por ahí andamos hay algunos que andan como por el 76% otros por el 73% entonces andamos cerca yo lo que les pido es para la próxima clase procuremos estar los 120 minutos ok para que así los que ya estamos cerca del 80% ya logremos llegar a la meta ok y así pues no tener ninguna dificultad para la siguiente para ya para estar en el siguiente módulo ok entonces nos vamos consintiendo ajá Stephanie este yo creo que yo ya hice todo no podría revisar si ya lo hice no tengo eh what do you mean by everything cuando me dice todo you're talking about the hunger yeah ajá ok se lo voy a hacer saber entonces cuando termine la clase ok ok ahí se lo se lo voy a hacer saber alright very good bien teacher cuando dice tarea 4 se refiere a la 19 ¿verdad? yes ah ok y tarea 4 con relación a la semana ajá 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 ah ok es que sí también me confundí ajá y la 5 sería la de lunes exacto ok exacto ok good voy a pasar a existencia entonces yeah una preguntita más en el caso de yo me recuerdo que había dejado para subir a la plataforma pero yo estuve buscando los temas cuando estaba haciendo todas las tareas hoy de hecho y no vi esa esa cuestión o sea yo seguí había una tarea que había puesto una mayoría con con algo así de doctor y cosas así pero no vi había una tarea me recuerdo de cuando usted entra en la plataforma generalmente le da en todos los temas en la opción todos los temas todos los temas ok ahí donde le va a aparecer cuando ya entra la sección discusión vaya a la opción donde dice todos los temas y ahí le va a aparecer ah ok perfecto 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 I'm going to pass the ten list Amilcar Gustavo presento ok Ana Claribel present ok good Ana María present stefani stefani all right fátima alejandra present 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 Jonathan Alexander present ok Carla Benazir present perfect Natalie Vanessa present very good Nubia Zulema present ok Romeo Alexis romeo Alexis romeo Alexis rosa 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 del carmen right roxana jesenia roxana yesenia y cafe adeline present ok stefani lisette present ok good William Alberto Joani Noemi De todos los que estamos conectados hasta ahora todos hemos recibido los 10 minutos de feedback, ¿cierto? Yes Ah, bien, perfecto Entonces voy a tomar a bien si alguien de los que ya hemos tomado necesita feedback o algo no ha quedado claro con relación a las clases me lo hace saber y nos vamos a quedar 10 minutos I need only one person porque sí, va a ser en reposición a Carlos if I'm not mistaken en Vidal que básicamente ellos no ellos no se han conectado y había otra estudiante que se llamaba Teresa si no me equivoco que igual entonces como ellos no se volvieron a conectar entonces esos 10-minute feedbacks are gonna be there so I need one volunteer in this case I'm gonna stay with I was about to say ah, yeah Romeo I'm gonna stay with Romeo I think Romeo will need it ok, Romeo are you ok? ok, pero sería ahora ¿hola? ahora yes ah, ok just 10 minutes ok para los demás entonces espero tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes en la última videoconferencia ok cualquier duda estamos en en Whatsapp ok bye 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 se porta bien bye 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 ok romeo we're gonna have 10 minutes of feedback because you have been missing some classes and I need you to be updated with that básicamente digamos que no he asistido a varias videoconferencias entonces necesito saber que ciertos temas estén quedando claros entonces así pues aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a las a las clases y así poder desarrollar los ejercicios también en la plataforma ok entonces con eso le iba a comentar que la semana pasada quiero ver para mandar esas eran cinco oraciones creo por ejemplo vaya el día de ayer ayer no asistí y quiero ver el lunes creo no me estoy seguro vaya solo esos dos días no he asistido entonces lo que le iba a preguntar era de ayer más que todo no sé qué es lo que habían visto ah ok very good let me see I will show you what we were doing voy a mostrar lo que estuvimos viendo entonces básicamente yesterday yesterday it was just like a kind of practice básicamente lo que estuvimos haciendo el día de ayer fue una práctica de las preposiciones de lugar we're going to meet this one estuvimos hablando sobre estuvimos haciendo un pequeño feedback o retroalimentación de la clase anterior a ella con los usos de there is y there are entonces con relación a ello, si recordamos Romeo, there is se utiliza con singular con nombres en singular o nombres que no podemos contar y there are se utiliza con nombres en plural ok, there are tenemos ciertos ejemplos acá, por ejemplo, decimos there are three people in the office hay tres personas en la oficina there are seventeen students in this module hay diecisiete estudiantes en este módulo, entonces acá, cuando utilizamos there are lo hacemos con nombres en plural ok ok, alright, good lo hacemos con nombres en singular por ejemplo there is an apple on the table hay una manzana en la mesa entonces ahí estamos hablando de que solo es una ahora bien cuando hablamos así sobre apples por así decirlo son cosas son cosas o nombres que podemos contar eso se clasifican como countable nouns nombres contables ahora bien lo podemos hacer también con nombres incontables ejemplo de ello tenemos el tercero dice there is some salt on the oven hay algo de sal en el horno ok o sobre el horno en este caso la palabra salt es el nombre que identificamos en la oración pero es algo que no podemos contar ok la sal no la podemos contar entonces por eso utilizamos there is con nombres que no podemos contar nunca vamos a utilizar there are solamente there is ok let's move on eso era parte del review luego estuvimos practicando esta conversación ok igual de los usos de there is y there are ok y estuvimos viendo este vocabulario look con relación a la a la ciudad ok o cómo dar o cómo dar dirección ok eh tenemos la primera que dice ghost right ghost right significa vaya recto ok o ir recto turn left es gire a la izquierda ok turn left tenemos aquí a la otra la opuesta turn right a la derecha exacto across al cruzar across significa al cruzar across across that's muy bueno tenemos go along go along es como like vaya sobre esta calle ok tenemos un ejemplo ahí go along the main road until you find the gas station como vaya sobre la calle principal hasta encontrar la gasolinera ok o la gasolinera si entonces bull moon es como ir recto sobre una carretera ok ok around the corner around the corner significa por la esquina ok o al doblar la esquina y tenemos un ejemplo the museum is around the corner el museo el museo por la esquina y si en ese caso ahí ya estamos diciendo o damos el punto exacto de donde está ubicado el museo between between significa entre dos cosas dos lugares dos personas entre ok y dice el ejemplo you can find the coffee shop between the office building and the movie theater ok puedes encontrar el café o cafetería entre ok entre the office building el edificio de las oficinas y el cine entonces ahí para mencionar ahí la palabra between tenemos que tener dos lugares ok two places ok now next one go through tenemos un ejemplo de ello dice take a shortcut to the school going through the park go through that's like basically uh to say like atravesar o cruzar ok go through es como atravesar digamos cierto lugar el ejemplo dice take a shortcut toma un how do you say that atajo ok take a shortcut to the school toma un atajo en la escuela going through the park yendo por el parque ok o atravesar el parque ok in front of en frente de ok in front of significa en frente de y decimos the market is in front of the city hall ok el mercado el mercado está en frente de la alcaldía you see the market is in front of the city hall ok entonces esta era parte del vocabulario tenemos otra behind que era la que estábamos en práctica antes de de terminar la clase behind significa detrás de detrás de y tenemos un ejemplo there is a nice park behind the parking lot ok hay un parque bonito detrás de el estacionamiento parking lot significa estacionamiento ok nada que con lot me ha quedado así como que que a ver que es ah lo de parking porque es como parquear ajá there is a nice park vaya there is a nice park hay un parque bonito behind detrás de the parking lot en este caso parking lot recordemos significa estacionamiento ok ok o parqueo como lo quiera llamar alright ok ok y el capo básicamente era lo de la práctica que cuando usted entró a la sesión estaban sus compañeros de preguntas por ejemplo where is the cinema donde donde está el cine ah y ahí daban la indicación ghost drive vaya recto sobre esta calle por dos cuadras luego sigue la de la izquierda camino a una cuadra y le decía el cine está en la esquina si ok decíamos where is the library ah go along central avenue and take the second street on the right y si básicamente y acá pues básicamente era la actividad sobre estos lugares era que ellos preguntaban y con la imagen que había mandado al grupo del mapa ellos se guiaban para dar la dirección la que estaba en la página del manual es correcto entonces básicamente eso era entonces básicamente eso era lo que lo que habíamos practicado o visto la clase la videoconferencia de ayer no sé si tiene alguna pregunta la vez pasada estuvimos utilizando los presentes simples que era el what do what do y el how how do el what what time entonces no me quedó tan claro cuando habíamos que ocupar el how do y el what what time era la hora si ese es para mencionar la hora por ejemplo vaya le voy a hacer un ejemplo con ese con ese what time si yo le digo what time do you go to bed ahí le mandé la pregunta por el chat what time do you go to bed a qué hora se va a la cama a qué hora se duerme ah usted me va a decir i go to bed at y me puede decir eleven pm ajá en ese caso me voy a dormir a las once pm ajá siempre se utilizaría como pregunta todo el tiempo el what time si es una es una se le conoce como una wx word y siempre va al principio de una pregunta ok ajá porque a veces cuando bueno más que todo cuando quería hacer la pregunta me confundía en el sentido de que ponía alguna palabra antes del what time entonces o sea me quedaba como intermedio digamos de la de la pregunta el what time bueno por ejemplo esta otra pregunta mire utilizando el how el que dice usted que que también digamos le ha costado un poco how do you go to work cómo va a trabajar cuando me refiero a how do you go to work me refiero a qué tipo de medio utiliza para ir a trabajar cómo va a trabajar ah usted puede decir i go to work by bus ah me voy a trabajar en bus i go to work by car ah me voy a trabajar en carro you see i go to work on foot y si quisiera responder en tercera en tercera persona sería i we perdón i he cuando hablamos de tercera persona recordemos ya incluimos he o incluimos she en este caso supongamos que usted tiene una compañera de trabajo y que esa compañera de trabajo se llame maría ok y yo le pregunte cómo se va maría hacia el trabajo o cómo se va el trabajo ah yo le voy a preguntar how does ya no sería do sería does how does maría go work si ve esa pregunta yo también la puedo hacer así how does she go to work y ahí reemplazo el nombre de maría you see how does she work how does she go to work ah entonces usted me va a decir she go to work by car ah se va al trabajo en carro pero si ve y el verbo ya va modificado ya no el verbo no es go es goes le agrega es porque ya la tercera persona ok all right no sé si le escucho algo cortado ¿really? creo que sí bien hasta dónde me escucho bien no sé lo último que me mencionó ah le mencionaba que por eso es que básicamente acá el verbo ya no ya ya no es simplemente go sino goes porque es tercera persona entonces ya el verbo se le agrega es porque como es un verbo que termina en o y según la regla todo verbo que termina en o ya en tercera persona se le agrega es ok otra consulta de la mayoría de reglas que yo estaba mencionando en la mayoría de presentaciones esa me las puede mandar ah ok ajá por favor si gusta le puedo mandar así de manera personalizada en el chat en whatsapp la presentación completa de esas reglas ajá creo que sí eso sería por el momento vale perfecto entonces romeo tú me manda un un mensaje al a mi número para ya saber cuál es cuál es su número y ese automáticamente le mando la presentación en estos momentos ok ah ok ya hago eso entonces o al grupo simplemente mande un hi o algo al grupo y yo de manera personalizada le voy a enviar la presentación ok ok a ver romeo entonces nos vemos el lunes que tengan un fin de semana ok bye bye bye